La esperanza Me pasaste algunos discos, los escucho de otra forma Los sonidos me despiertan porque tienen algo tuyo Desborda como un río, va creciendo, envolviendo, mezcla y prueba Velocidad en espiral, golpeando sus latidos Siento el corazón ir al compás de esta canción Que es la que te gusta Cuando me siento perdida trato de volver al centro a buscar inspiración Can you hear me, Major Tom? Nothing comes from nothing Pienso en vos sin esperar No quiero saber qué pierdo Si contesto algo extraño es que te alejas Y no sé bien qué debo hacer So I'm writing just for you Confundo las palabras, me entristece Sé que te vayas ¿Dónde está tu atención? I only have eyes for you ¿Dónde uno? Estas en el espacio ¿Dónde estás en el espacio? Leo 수�ra % Bienes un espacio La, 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 La Oh Ohì La, La, La La, La, La Oh Ohì